En Oaxaca, en lo que va de esta administración, se incrementó de 5472 el número de empresas reguladas que ofertan el servicio de seguridad privada, avaladas por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca. Así lo indicó Javier Jonathan Galván Montero, director de Servicios de Seguridad Privada de esta dependencia. Señaló que hasta el momento no han encontrado empresas de seguridad irregulares en la entidad, sin embargo, exhortó a quienes decidan contratar una empresa de seguridad acercarse a la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca para confirmar si esta empresa está regulada y es segura. Según el artículo 14 de la Secretaría de Seguridad Pública, en donde básicamente les pedimos muchos requisitos, pero muy sencillos. La verdad es que es obligación de nosotros y por indicaciones de nuestro señor secretario, facilitar y de llevar de la mano a cada una de las empresas que se acerquen a nosotros, pues para poderlas ayudar a que concluyan este trámite para tener su permiso de seguridad privada. Ahorita tenemos 72 empresas reguladas, debo de decirle que en la administración pasada solamente llegaron a tener 54, ha sido un crecimiento bastante amplio. En este marco de ayuda, en donde les estamos dando todas las facilidades para que trabajen de la mano con la Secretaría de Seguridad Pública. Detalló que es la Secretaría de la Defensa Nacional la que autoriza el uso de armas, que ellos solo hacen el trámite de permisos, mismo que representa un monto, el cual no especificó, pero se paga vía la Secretaría de Finanzas. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.